Buena Briana Usted puede detenerse Y un calor que se esté muriendo Usted puede detenerse Y un calor que se esté muriendo Y si viene un aguacero Y todo el mundo se esté corriendo Y si viene un aguacero Y todo el mundo se esté corriendo Corra, corra que viene agua Corra, corra que nos mojamos Corra, corra que va a llover Corra, corra que viene agua Corra, corra que va a llover Trágame la llave agua Corra, corra que va a llover Por favor, se llueve Corra, corra que va a llover Corra, corra que viene agua Corra, corra que va a llover Dice el grupo de muchachitos, vamos a bañar pa' allí Dice el grupo de muchachitos, vamos a bañar pa' allí Cuando viene ese aguacero, el mundo se manda a huy Cuando viene ese aguacero, el mundo se manda a huy Ahora recuerden que viene agua, ahora recuerden que va a llover Ahora recuerden que nos mojamos, ahora recuerden que va a llover Ahora recuerden que viene agua, ahora recuerden que va a llover Tráigame la llave a la luz, ahora recuerden que va a llover Para la palma y se llueve, ahora recuerden que va a llover Ahora recuerden que nos mojamos, ahora recuerden que va a llover Dice el grupo de gente grande, allí si me baño yo Dice el grupo de gente grande, allí si me baño yo Cuando vino ese aguacero, todo el mundo se mandó Cuando vino ese aguacero, todo el mundo se mandó Corre cara que viene agua, corre cara que va a llover Corre cara que nos mojamos, corre cara que va a llover Que me traigan para agua, corre cara que va a llover Porque se llueve, corre cara que va a llover Que no se me dañe el peinado, corre cara que va a llover Luzle, corre cara que va a llover Corre cara que viene agua, corre cara que va a llover Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.